Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! Los que no pudieron venir, Dios los sabe que yo hago un sacrificio muy grave y vení por la condición de que, como todos saben, mi esposo Hongo tiene muchos problemas de salud, pero aquí en la Sina le doy gracias a mi Dios y a la Santa Cruz de permitirme llegar hasta aquí a traerlo, porque esta vez se nos teman en el camino, pero gracias a Dios llegamos conmigo. Me siento bien orgulloso de mi sobrino que a pesar de su corte edad es una persona bien responsable y ha hecho mucho trabajo porque esto no lo hace cualquiera. Me siento también honrada por la presencia de espuelas y caballos. Gracias, mucho espero conocerlo en persona. Me siento bien honrada y desde aquí un saludo a toda la Unión Americana, en especial a Másura y a Gracia Llanas, que es una fan seguidora de usted. Gracias a don Miguel Ángel también por su presencia, lo aprecio y respeto mucho, al igual que a los músicos, los hermanos Vargas, y extrañamos mucho a señor Polo por estar en sus corazones. A los músicos del coronel también y a los danzas que vieron de fuera y a toda la raza de aquí de nuestro ejido, que es un orgullo para nosotros que sin ellos esta fiesta no se llevaría a cabo. Les pido un aplauso a todos los que nos acompañan en este lugar y a los que no pudieron venir, un aplauso fuerte. Y gracias a todos los paisanos que apoyaron también. Que Dios nos dé licencia, aquí estaremos y nos seguiremos apoyando. Que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes, porque sin ustedes no sería esta fiesta. Gracias, que Dios los bendiga a todos. Gracias, que Dios los bendiga a todos. Gracias, que Dios los bendiga a todos. Pues uno de los personajes aquí de la encarada es usted, ¿verdad don Anto? Usted fue del caballito muchos años. Antes, si. Del caballito y bueno por aquí ahora sí que por ahí me decían que por ahí lo grabara porque mucha gente lo quiere ver y recordar y usted fue de los pioneros de aquí, ¿verdad? Pues sí, antes sí, como le digo Ahorita le toca nada más ver Le toca nada más ver ¿Cuántos años se alentó? No sabría decirle, pero vivo en el tiempo ¿Muchos años? Muchos años ¿Y originario de Fía Licada? Sí, originario Está bueno, pues ahí está, con Donato Gómez y bueno, Donato Gómez, ¿verdad? De La Cruz, sí De La Cruz, ándale pues, un saludo, dale a una foto Y bueno, aquí vamos a terminar con La Santa Cruz Ahí está un personaje aquí, el caballito y bueno, me pensé que lo grabaron aquí está, ya lo grabamos aquí está la música y bueno, la vez que hasta acá pudo venir a Chepeda del Señor, a Polo pero bueno, aquí están todas las familias de él, los hijos y aquí estamos con la música porque la música tampoco nunca, nunca, nunca muere aquí se queda presente, gente delicada acá ya de este lado, pues bueno los arcos ya están sacando cada quien los arcos nos vamos a ir ya nos vamos a ir aquí van a despedir porque ya creo que hay este, también nos decimos pero bueno aquí estamos presentes ya están agarrando sus coronas como digo, sus arcos ¡Mmm! 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 ¡Gracias! 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 Aquí en Cicada Guadalcanza salen con dosis, esperemos que esté bien con el ritmo Caballito, danme al caballito y lo danza de a pie, mira En Cicada Guadalcanza salen con dosis, están despidiendo los arcos Bueno aquí está el compañero Omar, organizador de este evento con la ayuda de todos los paisanos Bueno bien que le baila mi compañero, esas son las tradiciones, 100% mexicanos Los arcos, nos vamos al cerro ahorita, nos vamos al cerro, están despidiendo ahorita La tierra, nos vale la pena, nos vale la pena todo Los niños, los futuros esplanchantes Los niños, los futuros esplanchantes Bueno aquí está la despedida, la despedida de la Santa Cruz, ya la vamos a llevar al cerro Hasta aquí el cerro que está allá, arriba, mira nomás que bonito panorama Allá arriba es donde vamos a llevar la Santa Cruz, los arcos, no sé si la Santa Cruz o los arcos Carreo ¡Gracias! 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 Entonces aquí podemos ver todo que secolabo. Forma de cruz. Forma de cruz, traroot a la Santa Cruz, éste aquí. Ahora sí aquí está la Santa Cruz y bueno, ya vamos a ir al cerro. Y bueno, ya vamos a ir al cerro. Y bueno, ya vamos a ir al cerro. 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 Troro. Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a las familias, también quiero mencionar a la familia Cruz Llamas a la familia Coronado, a familias que por ahí me he tenido el gusto de conocer, saludar venir a sus fiestas aquí también que se me van los apellidos a las quinceañeras oye, me acuerdo de las fechas del 28 del 17, pero se me van de repente ahí los nombres de Lesslie, Paty, bueno muchas gracias por traer a Espuelas y Caballos pues Dios los bendiga mucho, primeramente Dios nos vemos el año que viene, esperemos disfruten este video, compartanlo, las personas que ven ahorita el video por ahí, viene un video bien largo, porque grabe mucho, de dos días tres y cuatro, nos despedimos, Dios los bendiga mucho y arre porque se alcanza y saludos a otros paisajes hasta la próxima aquí vamos con la familia ¿qué familia, compadre? Requena Coronado y ahorita iba a decir requena también, porque si te he escuchado a la familia requena aquí es que de repente se me van los nombres de las personas, porque son tantos que vengo a muchos eventos y eso pero también, ahorita iba a decir requena pero dije, no, capaz que ni es la familia requena de aquí y la riego no puedo andar hablando pero bueno, pues les tocó ir no los mencioné ya, pero aquí vengo con ellos bajando me tocó hacer andalos aluzando oiga, pues qué bonito para acá me imagino que no suben todos los más cada año, ¿va? cada año hay mucha gente que viene de fuera ¿y se viene a tomar la foto acá? sí, sí pero más descaso, ahorita yo se lo juro que ya me andaba rajando si me sentía un poco mal porque pues ahora sí tiene que ir a un paso de los demás y cuando viene solo pues va un poquito más relajado pero esperemos que el próximo año ya tengo que ver este cerro verde porque se ve más bonito que ahorita sí, ¿verdad? sí no, como que ahorita se ve mire, cuando se apareció la Virgen de Guadalupe estaba todo seco yo hace mucho tiempo por ahí decía, ¿por qué Juan Diego hiciste todo eso? corriste así todo y pues bueno, Diosito me puso en el camino a andar apoyando la Antorcha Guadalupe en México, Nueva York y ahí me tocó andar pidiendo dinero para darle de comer a tanta gente gasolina y todo pues me di cuenta que en ese tiempo, fíjese que no tenía ni un 5 y hasta quería intentar romper un sobre para sacar para los micros y no, me la pasé caminando y fue cuando me acuerdo que dije sí, Juan Diego, sí Luis entonces Diosito me mandó eso para que se me quitaran dile nunca he ido para la yerbabuena ella también se pone el día 2 ¿la yerbabuena? le escuchó fíjese que me han hablado de muchos eventos pero no no, no se ha armado pero este año crees que no se realizó ¿no se realizó? no bueno y esperemos que este video también lo vea mucha gente fíjese esa es ya mi labor ahorita que mañana tengo que levantarme bien temprano para irme para estar rápido en la casa para poder editar cuando yo salgo es el relax esto ya cuando estoy en la casa ya estoy esclavo en la computadora pero bueno es que a mucha gente les gustan mis videos cada que está trabajando en vivo me aparece y veo cuando está en pinceañeras en eventos no, que bueno ahorita batalla un poquito con la señal sí lo que pasa no, no está bien bien actualizado todo el día aguas pero adelante si no le ayudan esperemos que el próximo año esté 100% si verdad primero Dios pues ya como quiera ya había venido antes y no había señal ahorita ya hay al menos hay algo en el que el estar ya hay para la llamar se vino a la boda de los margaritos ajá todavía no había ah no se batalla un chorro unas fotos de él ah si si y no vas jugando tú con la tierra no, mejor estar jugando para que no se levante entonces aquí donde aquí donde se bailaba ante fechas anteriores pero bueno hoy no se bailó por lo mismo que ya está muy tierroso para para no levantar tanta tierra imagínense que hubieran bailado aquí pues su mecha no ni se ve ni se ve ok guap 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 oi ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias!